Buenos días y buenos días a todos. Por lo menos comenzamos este espacio con 11 grados en la temperatura. Si es todavía una mañana fría, condiciones de cielo mayormente nublado, pero conforme avanzan las horas, aumenta la temperatura. Ahora sí será un poco mejor, aunque todavía fresco, 17 grados en la máxima, el cielo medio nublado. El viento del norte, recuerden que se espera hoy otra vez otro frente frío que viene, pues con un poco más de fuerza, porque ahora sí marcará un descenso en las temperaturas para los siguientes días que vamos a revisar en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto les recuerdo que esta noche vuelve a enfriar, terminamos el día con cielo mayormente nublado, nuevamente viento del norte y 8 grados en la temperatura. Un poco más adelante, la información a detalle 6 con 1, 11 grados, iniciamos. El ambiente húmedo que tuvimos que avanzar la semana, estará corriendo este sistema frontal a la parte centro y sur del territorio mexicano. Así que conforme avanzan los días, pues estará registrándose o estará corriendo hacia el sur del territorio mexicano, en donde las próximas 48 horas allá entonces podrán percibir un aumento en las posibilidades de lluvia. Mientras eso estará ocurriendo en la zona del oriente y hacia el sur del país, estará llegando hoy mismo otro frente frío a la parte noreste de la República Mexicana. Y eso traerá una semana complicada con bajas temperaturas otra vez para la zona noreste del territorio mexicano. Ayer mencionábamos que justo este sábado, ayer en las últimas 24 horas, era apenas el comienzo de una racha de días muy fríos en las condiciones locales. Por cierto que al sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas, se desarrolla una tormenta invernal. Y en este país, al sureste de la Unión Americana, pues deja posibilidades de lluvia y bajas temperaturas en el transcurso de las próximas horas. En las condiciones locales, la temperatura 9 grados, 10, 11 hasta este momento, es todavía una mañana fría, tal cual fue la jornada de ayer durante todo el tiempo. Hoy todavía el cielo mayormente nublado, el ambiente frío, algunas lluvias todavía se pueden percibir de forma muy ligera en el transcurso de esta mañana. Pero es una situación que va a ir mejorando, seguro avanzan los días. Para la tarde, ahora sí, esperamos unos 17 grados, que no es una tarde cálida, será todavía muy fresco. Aunque ya con cielo medio nublado, mejorará para entonces la visibilidad. El viento del norte y por la noche, ya con la presencia o los efectos, los primeros efectos de este nuevo frente frío, bajará la temperatura a los 8 grados. Así que esta noche, otra vez vuelve a enfriar el cielo. Al final del día, vuelve a mayormente nublado el viento del norte y en resumen, fría esta noche. Lo que rescatamos es el periodo desperdino. Pero hay que aprovecharlo porque después las temperaturas se van a mantener frías durante casi todas las mañanas de la semana, que en pocas horas estaremos comenzando. Es decir, mañana temprano serán 4 grados muy frío. La tarde será de igual forma fría. No avanzamos a más de 10 grados. Pasa este frente frío, aunque por suerte ya no tenemos efectos de lluvia. Se va a mantener el cielo parcialmente soleado. No cambia soleado para el martes, pero no cambia la temperatura. Será de los 3 a los 11 grados. Todavía el miércoles, muy temprano, seguirá muy frío, con 4 grados al amanecer. Ya a partir de entonces, por la tarde, quizá alcancemos los 16 grados. Será una tarde muy fresca, con cielo parcialmente soleado. Próximo jueves, frío al amanecer, 7 grados. Ese día por la tarde, ya superamos los 20 grados, por lo menos 22 en la máxima. Y el comienzo del próximo fin de semana, bajo cielo soleado, serán 10 grados para comenzar la mañana. Por mucho mejor en comparación de las mañanas previas, la máxima será de 23 grados y el cielo soleado. Será una semana estable porque ya no tenemos la preocupación de las lluvias. Pero las temperaturas van a ser muy bajas y como lo pueden observar, por varios días. A quienes nos escuchan a través de radio, les sugiero en cualquier momento, pues, revisar las redes sociales del telediario Monterrey para que puedan observar cómo se van a encontrar los valores de temperatura para los próximos cuatro días. A partir de los jueves por la tarde, una mejoría breve. Y luego el viernes, que inicie fin de semana, pues, poco a poco la situación irá mejorando. Pero vienen días muy fríos de tiempo completo para Monterrey, así que tomen sus precauciones para que, pues, no los tomen por sorpresa las bajas temperaturas que van a ser de tiempo completo. Esta tarde mejoran también las condiciones de visibilidad en la carretera Monterrey-Santillo, aunque vuelve a haber avisos de niebla la noche de hoy, precisamente por la entrada de este nuevo sistema frontal. Actualmente, todavía condiciones de niebla en esta zona, repito, mejora por la tarde y luego vuelve la niebla al finalizar la jornada de este domingo. En la zona del aeropuerto, hoy, nublado variable, el viento del norte a partir de la tarde, en fría por la noche, 7 a 17 grados en la temperatura. Mucha precaución si en próximas horas o días se dirige hacia la zona del aeropuerto, porque muy temprano se estarán reportando 3, 1 en la temperatura mínima, la máxima en no más de 12 grados, por lo menos hasta la tarde del próximo martes. El resto de los municipios caen los valores de temperatura para Galeana a 1 para comenzar la mañana, no más de 16 por la tarde. Algunas lluvias todavía aquí en Montemorelos, el viento importante para hoy en Santiago, también 8, 7 grados temprano. Nucadereita, el mismo pronóstico, China mayormente nublado, con viento frío por la mañana, templado por la tarde, hasta 6 grados en Sabinas, Hidalgo, muy frío en la mañana, con viento también que estará soplando del norte, el cielo mayormente nublado. Se destaca todavía la presencia de algunas lluvias, lo mismo que hacia Nahuac. 5 y nada más hasta 14 grados para hoy, continúa el frío prácticamente de tiempo completo y a la espera de este nuevo sistema frontal. El resto del noreste del país, bajo las mismas condiciones de tiempo muy frío y el viento moderado, 5 grados esta mañana para Nuevo Laredo, 14 para Ciudad Victoria, 8 en Matamoros. La espera de algunas lluvias, el movimiento del viento ante el paso de este nuevo sistema frontal y ese mismo viento estará soplando hacia el estado de Coahuila, en la región sureste, en la capital, 2 grados esta mañana a 16 por la tarde, una situación que estará similar para el resto del norte y la región centro del estado de Coahuila. Importante todavía el pronóstico de este domingo y para las siguientes horas para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por el paso de este nuevo sistema frontal. Tío, Carlos, Alberto, buenos días y buenos días a todos. Escuchen los detalles del pronóstico para hoy porque hay buenas noticias, aunque esto es temporal, 17 la máxima, mucho mejor para entonces, con cielo medio nublado, viene viento del norte, lo cual modifica un poquito su velocidad y por la noche, otra vez frío, cielo mayormente nublado, recordar que hoy llega otro frente frío, por eso la mejoría en la temperatura, pero vuelve a caer durante la noche, así que hay que prepararnos para una racha de días muy fríos en la ciudad, cerca de las 7 con 30 minutos, regreso con más información, 11 grados la temperatura, continuamos. ¿Cómo se va a encontrar la situación meteorológica en próximas horas? La temperatura ahora en 11 grados, llegamos a los 17, la máxima, mejor sin duda por la tarde, con cielo medio nublado, el viento del norte, recuerden que hoy llega un frente frío, así que la temperatura por la noche otra vez deja un ambiente frío, cerramos fin de semana, con cielo mayormente nublado y la posibilidad de que siga frío sigue, continúa incluso más para próximos 3 días, sobre todo la mínima entre los 3, 4 grados la mañana de lunes, martes, miércoles, esos 3 días por este frente frío el cielo cambia a soleado, parcialmente a soleado y la temperatura máxima no sube mucho, para que extremen sus precauciones serán 10, 11, 16 grados la tarde del miércoles, el jueves temprano sigue frío, la máxima llega a los 22 y todo empieza a mejorar poco a poco, pero hasta el próximo viernes, así que por lo pronto siga tomando sus precauciones, 11 grados actualmente, la máxima llega hoy solo hasta los 17 grados. Hasta aquí es el reporte que deseamos con nosotros, seguimos con más noticias aquí en Teldía.